En el sur de la capital, en San Miguel de Tucumán, en un barrio de gente buena, gente trabajadora y gente que quiere vivir mejor, el Estado, el Gobierno está cumpliendo su rol, que es esto de regularización dominial, es entregarle lo que le corresponde, gente que vive hace muchos años en este lugar y obviamente son terrenos que ya les pertenecen a cada una de estas familias. Es una emoción muy grande, nunca pensaba que hubiera podido tener. Estoy feliz por mis hijos, van a tener su casa. 57 escrituras del barrio Néstor Kirchner, que es parte del compromiso que asumimos el año pasado y que el gobernador asumió de terminar la totalidad de escritura de este barrio, así que estamos cumpliendo con lo que se prometió. Hay una emoción muy grande, le agradezco muchísimo por habernos dado esta posibilidad. Ahora voy a poder ampliar, voy a poder hacer una pieza para cada uno de mis hijos, para que quede para un futuro para ellos. Se dignificó a esta familia con la escritura, pero también se hicieron módulos, más de 600 módulos, se marcaron las calles, se está trabajando en la infraestructura para que los colectivos también puedan entrar. Bueno, todo eso es un trabajo conjunto porque hay que llegar a los barrios y ver las necesidades de los vecinos. Con la escritura uno puede proyectar a construir algo, a sentirse más seguro en cuanto a lo que es el dominio, el domicilio, la casa propia. Y esto es lo que queremos, que los tucumanos progresen, que las familias tucumanas todos los días estén un poco mejor y ese es el fin último del gobierno, trabajar para que los tucumanos todos los días tengamos más calidad de vida.